¿Vas a ser mi dama de honor? ¡Claro que lo voy a ser! Me alegro de que hayas venido. Por mis damas de honor. Tienes que conocer a Helen. ¡Qué guapa eres! ¡Oh, eres un cielo! La hermana de Gagi. Deja de sentir lástima de ti misma. No. Somos una panda de raritas y lo digo con mucha honra. Estoy deseando estar casada y tener hijos. Mi hijo pequeño me dijo que quería pedir una pizza. Le dije, no vamos a pedir una pizza. Y dijo, mamá, vete a tomar por culo. Tiene nueve años. Tengo un plan para la despedida de soltera de Lilian. De casa del lago. Las Vegas. Huevos. Me encanta. Nos untamos de grasa y le damos una paliza. ¡Sorpresa! Es tan bonito que me duele el estómago. Es una intoxicación alimentaria. No. Hemos cogido la rife. No sé qué decir. ¿Que ya no hacéis el amor? Más despacio. Despacio. ¡Qué gusto! Bing bong. Cógeme los huecos. ¿Eh? Oh, eso es. Quiero darte las gracias por elegirme para ser tu dama de honor. Sé que tenías otras opciones. Lo haces también. Siento que podemos comunicarnos con solo mirarnos. Lilian. No entiendo que ha podido salir mal. Todo iba de maravilla. No puede estar aquí. Es un avión muy estricto. Oh, Dios. ¡Gelepollas! Quiero disculparme. Sé que te hice daño. No creo que la comida brasileña nos produjera una intoxicación. Te equivocas. Me cagué. De vuelta. No fue culpa tuya. Conocí a un tío. Miró mi puñetera alma. Me lo voy a trepar como si fuera un árbol. ¿Quieres volver al lavabo y no lavarte? No. ¿Notas esa oleada de calor? Es mi tren de aterrizaje. Nadie lleva una pistola en el culo. Puedo meterme en el iPod.